Chiloé es la mayor de las islas que integran su archipiélago. Se encuentra rodeada por una naturaleza extraordinaria que incluye una mezcla de campos verdes, extensos bosques, lagos y hermosas playas. Además, cuenta con una gran variedad de flora y fauna nativa. Sin embargo, Chiloé presenta múltiples problemas ambientales provocados por la agricultura, la deforestación del bosque nativo, la escasez hídrica y la contaminación. En particular, la que ha provocado la basura y la gestión de residuos. Esta es la historia de mujeres que luchan día a día por proteger y limpiar este hermoso archipiélago. Lo que más me gusta de Quellón son sus verdes, sus bosques verdes, que todavía queda un bosque nativo. El mar, me encanta. Bueno, me vine acá por una elección de vida y mis hijas se criaron acá. La isla Lemoy tiene muchas riquezas, tanto naturales como culturas. Tiene iglesias y patrimonios de la humanidad. Da gusto vivir aquí. Uno puede ser autosustentable, no necesita mucho para vivir aquí. Acá, no sé, tenemos un paisaje, tenemos un clima, tenemos una tierra muy bondadosa que aún la podemos seguir cultivando. Igual hay problemáticas medioambientales que es por los residuos. Tanto plástico, botella, aluminio, todo eso, pero también pasa por un tema de residuos orgánicos. Chiloé enfrenta un grave problema ambiental provocado por la basura y la deficiente gestión de residuos. La crítica situación de sus vertederos comunales y la dificultad de trasladar estos residuos hacia el continente son los principales desafíos que deben enfrentar a diario quienes viven en la isla. Los residuos orgánicos, la mayoría son botados al vertedero. Y eso provoca mucha contaminación. Uno se comenzó a dar cuenta cuando cerraron el vertedero de Anjú, que se generó una emergencia sanitaria. Y después empezamos a ver que nuestros vertederos también mucha vida útil no les queda. Es muy grave porque estamos en una isla. Nos lo toman con mucha relevancia porque aquí en Quellón está pero plagado de basura. Ser testigos de los problemas sociales y ambientales que ha provocado la basura en su entorno los ha impulsado a buscar soluciones y a exigir medidas que promuevan cambios para que la economía circular y la gestión ambiental local sean pilares fundamentales para alcanzar la sustentabilidad del archipiélago. Mi relación con la basura ha sido desde siempre, porque yo tenía un negocio y ahí yo veía que salía mucho cartón. Hicimos varios inventos, quemamos varios taladros, mi licuadora igual, pero finalmente teníamos una betonera y dijimos, ocupémosla para eso. Así que ahí nos resultó más, nos daba como más producción. A ese invento nos resultó una briqueta, como quisimos hacerla del mismo modo de un palo de leña. Yo hago maceteros, posavasos y como soy artesana me picó el lichito de por qué no incluir ese material también que es la fibra vegetal con el plástico para juntar los dos trabajos que tenía para poder también sacar un nuevo producto. Este emprendimiento se partió un día con un sobre de semillas. Y quería producir sola mis productos y poder venderlos y la gente después vino sola por acá a comprar. Y entonces yo dije, ya, acá esto es lo mío. Con esto voy a crecer y voy a salir adelante y voy a hacer un sustento, una ayuda para mi esposo y para mi hijo también. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto al Ministerio del Medio Ambiente, y a las 10 municipalidades de la provincia, desarrollaron el Proyecto Luxemburgo Chiloé. Este promovió un modelo de economía circular basado en el reciclaje, la reducción y el reuso de los residuos. El Proyecto Luxemburgo Chiloé fue una iniciativa que contribuyó a mejorar la prevención, la gestión de los residuos sólidos domiciliarios de la provincia de Chiloé. Era una provincia que venía sufriendo hace mucho tiempo de crisis y alertas sanitarias ambientales por el aumento de la basura y una deficiente gestión y sobrecarga de sus vertederos. La iniciativa buscaba implementar mecanismos, herramientas, capacidades para impulsar la economía circular y el cuidado del medio ambiente en la provincia. La idea de este proyecto es retirar los residuos de los vecinos de la ciudad de Chao y de alrededores que no lo ocupan. Y después traerlo yo para acá a la casa y hacerlo compost. Y el compost o la tierra de humos se van para las plantitas. Nosotros con el Proyecto Luxemburgo nos capacitamos y nos certificamos como recicladores de base. Si no tuviera el certificado de reciclar de base no podría trabajar libremente. Porque hay veces que nos cuestionan el hecho de andar recogiendo plástico. Cuando yo digo orgullosamente que tengo una certificación de recicladora me miran como ¡guau! ¡Recicladora! Y no sé, pues es algo bonito para mí porque uno aporta con el medio ambiente porque nosotros tenemos hijos, tenemos nietos. El PNUD ha implementado acciones innovadoras que fomentan el liderazgo de las mujeres en la reducción de brechas y desigualdades. La idea es generar transformaciones significativas hacia un modelo sostenible inclusive a nivel local. Y también que tenga un marcado énfasis en el fortalecimiento territorial. En Chiloé, los oficios de recicladoras de base y gestoras de residuo son fundamentales para la economía circular, ya que permiten iniciar la cadena de valorización de estos productos. Por eso, las mujeres que viven aquí están dándole a su oficio valor e importancia. Este modelo no solo fomenta la sostenibilidad ambiental, sino que también contribuye a empoderar a las comunidades, y ahí especialmente a las mujeres, porque abre nuevas oportunidades laborales al tiempo que promueve soluciones que son sustentables e innovadoras. La economía circular tiene el potencial de ser una poderosa herramienta para la reducción de la pobreza, la vulnerabilidad y la reducción de las exclusiones sociales. Para mí, este apoyo es importante porque nosotros empezamos de bien de abajo, o sea, y cada vez vamos surgiendo y estos apoyos son muy importantes. Eso nos permite crecer y poder hacer esto un poco más sustentable para nosotros también, para que no sea solo voluntades. Nuestro compromiso como PNUD con la igualdad de género ha sido fundamental para avanzar hacia un modelo de desarrollo integral e inclusivo que pueda sentar bases de un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos y todas. Yo creo que dar a conocer el emprendimiento mío y el de otros emprendedores ya es una muy buena herramienta, puede ser, darlo a conocer para que la gente sepa y pueda comprar o pueda, no sé, también hacer, porque yo no voy a alcanzar a hacer para tanta gente, pero para que se masifique la idea y no se corten árboles. El legado que yo adquirí es que diga, yo creo que está evidente, es tan evidente que ellos, no sé, tienen que sentirse orgullosos de que su mamá trabaja la tierra y que puede cultivar y le puede dar alimento. Mi testimonio es importante porque puedo demostrar que se pueden hacer cosas con la basura que dice la gente. No todo es basura. Aproximadamente el 60% de la basura que sacamos de nuestros hogares es residuo orgánico. Al desecharlo se pierden los nutrientes que contiene y que pueden servir como fertilizante, abono e incluso ser una fuente para la obtención de energía limpia. Estas mujeres vieron en la basura una forma de darle nueva vida a los residuos y apoyar a su comunidad. Son un verdadero ejemplo de cómo podemos, a través de acciones concretas, cuidar nuestra naturaleza, reducir la contaminación y mejorar la calidad de la vida de las personas. Gracias.